Salvete Omnes, hola a todos, hi everyone, chau a tutti. En este video les voy a mostrar como utilizar un misal de 1962. Vamos con el video. Pues bien, aquí podemos ver un misal de 1962. Abrimos acá, acá podemos ver el ordinario de la misa. La misa de los catecúmenos y la misa de los fieles, cuando comienza y cuando finaliza. Lo podemos ver en dos idiomas, latín y español. Ya depende si tú lo quieres en español, inglés, portugués, italiano o francés, etc. Aquí podemos ver unas letras pequeñas. ¿Para qué son? Estas letras pequeñas son las explicaciones de estas oraciones o el por qué se hacen estas oraciones. En esta otra parte podemos ver el calendario litúrgico, ¿verdad? Justo ayer celebramos la solemnidad del Corpus Christi, ¿verdad? Acá podemos ver esto. Oraciones colectas. La epístola. Los graduales. Y el evangelio. Aquí podemos ver algunos himnos. Aquí podemos ver el pangilingua, ¿verdad? Y otros más. En esta otra parte podemos ver los misterios del Santo Rosario y las letanías y otras devociones. También tenemos la letanía de los santos. Y acá podemos ver las letanías del Santo Nombre de Jesús. Trae devociones. Este misal. Muy interesante. Acá podemos ver los kiriales. ¿Verdad? Aquí podemos ver el asperguesme, domine, vidiaquam, kirialation, gloria en excelsis Deus. El credo. Y otros más.